¡Suscríbete al canal! Espero que les vaya bien en sus torneos, pero de ahí fuera bien, contento porque el equipo ha trabajado bien, se ha portado con esa unión, ese buen ambiente que tenemos entre todos, hemos hecho una buena pretemporada. Desde entradas yo creo que, espero que hasta aquí quedemos, de las salidas, pues varios jugadores están jugando Copa América, están jugando Copa de Oro, que puede haber una posibilidad como siempre es en el fútbol, está abierta, ¿no? Entonces eso también, hay que estar tranquilos, antier tuve una charlita ahí larga con Jesús, sabiendo que a lo mejor por ahí puede haber alguna sorpresa de que se acerquen para comprar a alguien de los muchachos, y estar conscientes de que puede pasar eso, ¿no? Que más a mí me gustaría que nos quedáramos así. Hay mucho rumor, ¿no? Digo, mientras no, yo sí me digo, mientras no vengan con el club y le haya un ofrecimiento en la mesa, eso ya cambia, ahí sí ya te cambia todo. Mientras sea rumor, pues esperemos que siga siendo un rumor y nada más, ¿no? Pero, como reitero, las puertas se abren a muchas situaciones de estas. Si se llegara a dar ese interés, pues, ¿quién no quisiera jugar en boca, no? Un equipo que siempre está peleando Copa Libertadores, que siempre intenta ser campeón, pues de nuestra parte no lo hemos ofrecido. A mí yo no lo voy a ofrecer a alguien que nos ayudó bastante en el torneo anterior, pero entender que la prensa también maneja muchas cosas a favor, en contra de lo que es, ¿no? Pero te reitero, creo que Tessi debe estar tranquilo, debe estar enfocado a hoy a tener un partido muy importante contra Chile, y a él lo que compete, que lo hace bien, que es jugar al fútbol. Pero después, o que pase lo que tenga que pasar, yo siempre digo que es para el bien del club, si es para el bien del club, seguramente va a ser bien para el jugador. Primero, pues, a ver que, pensar en el lema de Gustavo, me metes uno, te meto dos, me metes dos, te meto tres. Creo que esa es una parte importante que tiene Gustavo, que la transmite, que al jugador se la hace saber. Va a ser un partido gravísimo mañana, y de dar una opinión, pues, yo creo que soy menos indicado, ¿no? Al final es el señor Martínez, sabrá cómo parar al equipo, cómo contrarrestar esa velocidad que también tiene Costa Rica, esa verticalidad que a Gustavo le gusta mucho, y bueno, mañana, pues, ponernos toda la camiseta verde para que las cosas le salgan bien a la selección. Yo siempre digo que, aunque no estés en el gran momento, pero siempre enfrentar a México, te da ese ánimo, te da ese carácter, te sacas las fuerzas de donde menos esperas, que va a ser un partido competitivo, sí, después va a depender de la selección, qué tan fuerte quiere que sea ese partido, o qué tan pronto ellos lo quieran resolver a favor para ellos, ¿no? Pero a esos partidos hay que jugarlos, hay que estar metidos ahí adentro, pero pienso que no va a ser un partido nada fácil para mí.